¿Qué es lo que nos reconforta este trabajo que hemos hecho a lo largo de tanto tiempo y que ha dado sus frutos en la medida de que tenemos resultados que son transparentes, que son confiables para la opinión pública, para los medios de prensa y que consideramos que realmente le hacemos una contribución al país analizando temas tan complejos y tantas dificultades que le generan a la gente en materia, por ejemplo, de educación, de economía y en nuestro caso particular del tema de la seguridad pública o de la inseguridad que lamentablemente vivimos todos los uruguayos.